Amigos, hoy se presentaron las noticias de modo carrera que parece ser van a revolucionar el modo de una manera increíble y van a tener nuevas cosas al sistema que nos hará vibrar aún más. Así que sin más por el momento, comencemos con el video de las novedades de modo carrera para FIFA 20. En estas noticias de modo carrera para FIFA 20 oficiales, podemos empezar con una de las noticias principales y es que ahora tendremos la posibilidad de crear a nuestro propio director técnico. Se acabaron los técnicos genéricos y ahora nosotros le podremos dar un estilo único a nuestro entrenador. Además de que tendremos múltiples accesorios y muchos apartados de personalización que nos dejarán tener cosas únicas en nuestro modo carrera. Este cambio también abrió la puerta a las ruedas de prensa, donde antes y después de un partido importante, nos enfrentaremos a los medios de comunicación y responderemos preguntas. Esto afectará la moral del equipo y la moral de algunos jugadores en específico. La adición de la moral de los jugadores afectará directamente en su rendimiento y en su global, por lo que por primera vez tendremos un impacto moral en nuestros jugadores y se abrirá una nueva sección para hablar uno a uno con los integrantes cuando estos muestren alguna preocupación específica y donde nosotros tendremos que resolver. Esto ya se veía un poco con la capacidad de que el jugador te mandara un mensaje de que quería jugar. Sin embargo, ahora podremos responder y subir o bajar la moral, en ciertos casos, de nuestros jugadores cada temporada. Además, uno de los cambios que más se pedían y que ha llegado al modo carrera es la gran inclusión de los potenciales dinámicos. Esto hará que dependiendo de la temporada de un jugador en cuanto a goles, salvadas, porterías en cero y otros factores, el jugador automáticamente aumentará su potencial para la siguiente temporada y si lo haces con un jugador joven tendrá aún más potencial. Así que ahora tendremos la capacidad de revivir jugadores, de crear nuevos prospectos con base en el rendimiento de la cancha y crear nuevas joyas en este modo carrera de FIFA 20. Algo que se había pedido desde hace mucho tiempo. En temas un poco más visuales contaremos con los mejores momentos de algún partido en la sección de noticias y no solo la imagen de un jugador ahí, además de tener nuevas pantallas de carga para la elección de los uniformes en las competencias más importantes del mundo, así como la Champions League y la Europa League. Nuevos escenarios de negociación. En un restaurante y en un edificio a las alturas en la noche, buenos ambientes para cerrar algún fichaje y convertir una historia mejor con base en eso. Una buena edición visual pero de la que no se está hablando mucho. Y bueno, algunas cosas extra que tenemos en estas noticias de modo carrera es que tendremos más posibilidad de guardar modos carrera. Sube de 9 después de solo tener 4. Los jugadores defensivos ahora tendrán más valor, lo que quiere decir que el precio se inflará como en los mercados actuales. Además de que arreglarán el bug de cuando un equipo jugaba contra ti y no mostraba su mejor equipo en el campo, utilizando sus jugadores que no eran los mejores, ahora el problema quedará resuelto en su totalidad para cuando tú te enfrentes a un equipo muy bueno, tenga a su equipo titular dentro del terreno de juego contra ti que tal vez ha sido escalando posiciones y ya no eres de la tabla baja, ahora eres de la tabla alta y que tendrás muchísimas posibilidades para competir. Estas son algunas de las modificaciones que cambiaron para modo carrera. Tendremos algunas modificaciones en cuanto a equipos, en cuanto a todo esto, pero la verdad es que a mi gusto estas modificaciones le van a dar muchísimo, muchísimo impacto. Van a tocar un poquito la cantera, van a hacer que las nacionalidades harán que los jóvenes tengan mejor capacidad. Dependiendo de algunos países también van a mejorar el físico de estos canteranos que tendrán mucho más calidad, tendremos canteranos con mucho más calidad en cuanto al físico, que era una de las cosas que más se quejaban en el FIFA 19, que tú subías a un jugador de cantera al primer equipo y lo primero que veías era que tenía un físico muy malo y ni siquiera podía jugar en la cancha porque le quitaban todos los balones. Ahora esa calidad de las nuevas cosas que van a tener los jugadores de cantera va a ser algo bueno. Sin embargo, nos quedamos con algunas noticias que, claro, como en todas las noticias que han presentado de FIFA 20, siempre hay algo que falta y siempre hay algo que nos hubiera gustado tener y es que hace algunas semanas se filtró una imagen de tener un equipo secundario donde los jugadores de cantera tuvieran actividad más profesional, pudiéramos jugar con el segundo equipo que, bueno, más bien es como la sub-17, vaya, sub-21 de un equipo. Sin embargo, eso no va a estar o, bueno, no se ha anunciado tener un equipo secundario, vaya, un equipo de la academia donde nos enfrentemos a equipos de academia donde solo podemos enfrentar a jugadores de sub-17, sub-21, X o Y. Esa es una de las noticias que, vaya, a mí me faltó. Además de que, bueno, se presentó también los nuevos menús que dependiendo de la competencia en la que tú estés jugando se van a presentar en un nuevo fondo algo dinámico y ya no va a ser el mismo fondo que siempre veíamos en modo carrera y creo que eso es algo muy, muy importante ya que podrán ser detalles estéticos. Podremos pensar que son detalles que ni siquiera vamos a ver o ni siquiera vamos a notar y es que desde el primer momento en que yo vi los menús quedé fascinado porque son buenas cosas, son adiciones que le van a dar un poco más de frescura y ya no va a ser lo mismo empezar una carrera en la Premier que en la Bundesliga, que en la League One, que en la Liga Santander, que en la MLS o, bueno, cuando juguemos en Champions League y en Europa League va a cambiar un poco el menú como ya lo habíamos tenido en la UEFA Champions y en la UEFA Europa League, pero se sentía. Cuando jugabas una competencia distinta sentías perfectamente eso, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Yo creo que una de las adiciones más interesantes que vamos a tener en este FIFA 20 es la de los potenciales dinámicos ya que mucha gente también luego cuando contrataba a un jugador mayor y decía tiene tanto tiempo de vida después va a empezar a bajar su global de la nada ahora no, ahora si algún jugador que nosotros fichamos con edad avanzada empieza a tener una muy buena temporada puede ser que inclusive su global aumente un punto supongo que para esos jugadores grandes no vamos a tener la capacidad de aumentar los 10 puntos de global vaya, ¿no? de potencial sino que 1, 2, 3 puntos para algunas 2, 3 temporadas nos sirve perfecto porque, bueno, la inversión de contratar a un jugador más viejo representa que no es tan caro y nos va a dar un mejor potencial además de que, bueno, la creación de nuevas joyas y nuevas promesas con base en este potencial dinámico va a ser muy interesante dentro del campo a mí me gustó mucho esa y también la de crear tu propio entrenador vamos a poder hacer ideas loquísimas como vieron en la parte de accesorios vamos a tener muchísimas cosas con las cuales no se ha mencionado tatuajes no creo que haya tatuajes para el entrenador pero sí una gorra, un gorro vamos a tener muchísimas posibilidades para darle características a nuestro entrenador y creo que era algo de lo que hacía falta muchas veces ya estábamos hartos del mismo viejito que teníamos en el modo carrera de los mismos, de las mismas caras ahora vamos a tener muchísimas posibilidades y eso abre puerta a crear nuevas historias con el modo carrera la verdad es que estoy fascinadísimo lo mencioné en la pestaña de comunidad y en mis redes sociales si no me sigues aquí abajo vas a encontrar el link a mi Twitter para que vayas y me des algún follow y ahí pues estoy dando las noticias en tiempo real además bueno también algo que pues mucha gente ha pasado desapercibida en la zona de extras es que vamos a tener la posibilidad de agregar un cambio más en el tiempo extra esa regla que no se había agregado ya va a estar dentro de FIFA 20 en el tiempo extra vamos a tener la posibilidad de agregar un nuevo jugador bueno hacer un cambio vaya no jugar con 12 pero si agregar un nuevo jugador en el tiempo extra y además de que el calendario para los clubes ingleses y cuando jugabas Europa League cuando se te juntaba un partido y al día siguiente tenías otro eso ya va a cambiar se va a arreglar completamente el calendario que era una de las cosas que la gente más se quejaba y yo me quejaba también no me separo de ese grupo la verdad es que arreglar el calendario era justo y necesario todo son un poco de tomas estéticas de tomas mecánicas del juego vamos a tener lo de los potenciales y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a tener mucho más rendimiento a pasárnoslas un poco mejor con estos modo carrera y a tener muchos muchas más posibilidades de crear jugadores y hacerlos unas estrellas así que bueno amigos hasta acá llega el video de las noticias de modo carrera además de que bueno vamos a tener una nueva posibilidad de ver el equipo que bueno esa ya la vieron el team management que le llaman la central de plantilla un poquito bueno no es la central de plantilla sino nuestro once inicial vamos a tener la posibilidad de ver los globales y cabe mencionar que los globales que aparecen en pantalla o que aparecieron en pantalla no son tan siquiera los reales van a cambiar mucho se van a modificar porque bueno todavía no queda terminado el juego solamente faltará que modifiquen esas cosas y pues nada las novedades de modo carrera son muy buenas a mi me encantaron me gustaron si me quedé con ganas de un poquito más en cuanto a los equipos de cantera pero bueno por algo hay que empezar por algo hay que tener esta nueva idea y son cosas visuales cosas estéticas pero también cosas funcionales dentro del modo carrera así que gracias a todos amigos por seguir este video gracias a ti por seguirme y pues nada si te gustó este video suscríbete compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal adiós y